La verdad es que es una muy buena oportunidad para abrir puertas y para mí en lo personal para agarrar experiencia y poder ir a hacer un buen trabajo allá. Me avisó el representante Juan Vicente Carvajal y no, él llegó y me comentó y yo le dije que estaba de acuerdo y así fue. La verdad es que estoy muy motivado ya que es una muy buena experiencia y no, a tratar de hacer lo mejor y acá entrenando con todo para llegar allá de muy buena manera. No, yo sé que tengo que llegar allá a hacer lo mejor para, como dice usted, son nueve meses de préstamo y con una opción de compra, entonces tengo que ponerle bastante para que se llegue a dar eso. Ellos me han abierto las puertas ya que a mí todavía me queda contrato acá, entonces sí, ellos me dijeron que fuera y que le pusiera bastante allá y que ojalá que se me den las cosas.